No nos puede perdonar. En realidad, a mí no me perdona. No, mi recuerdo de vos es diferente. Y bueno, pasaron varios años, ¿no? ¿Te quedan bien? Mire, Joaquín, el primo de la señora Elena. Mucho gusto, Joaquín. Gregorio. Hasta donde te llega la vista, todo esto es de la familia. ¿Qué tomas? Para los ciclos de la mujer. Temas femeninos no te van a interesar. Hoy es el último día. ¿Cuándo vuelva? No soy yo el problema. Genial, ¿eh? Me hace sentir que estamos muy unidos. Estoy diciendo que haga lo mínimo. Mínimo me hablas. Baja la voz. Baja la voz. Te gusta hacerte el intrigante, ¿no? ¿Te incomoda? Dice que ella ni vayas a venir. ¿Qué? ¿Me estabas esperando? ¿No? ¿Qué?